El valor de los préstamos concedidos por los bancos chinos se redujo a la mitad en diciembre debido a que prosigue la campaña del gobierno para contener los riesgos del sistema financiero. No obstante, las entidades bancarias han registrado un récord anual de préstamos. Los bancos chinos concedieron en diciembre préstamos por valor de 584.400 millones de yuanes, por debajo de las expectativas de los analistas que esperaban un billón de yuanes y también, menos que la cifra de noviembre, 1,12 billones. Sin embargo, los nuevos préstamos para todo el año alcanzaron un récord de 13,53 billones de yuanes. Las autoridades chinas están tratando de mantener un delicado equilibrio, conteniendo los tipos de financiación de mayor riesgo y ralentizando el incremento de la deuda sin afectar al crecimiento económico. Los préstamos de los hogares, principalmente hipotecas, cayeron en diciembre a 329.400 millones de yuanes de los 620.500 millones de yuanes que se concedieron en noviembre. El Banco Popular de China está reforzando la gestión de los préstamos para viviendas. Los préstamos hipotecarios pendientes para particulares alcanzaban a finales de 2017 un total de 21,8 billones de yuanes, un incremento anual del 22%. Este aumento es 14,5 puntos porcentuales menos que en 2016. La oferta monetaria M2 creció en diciembre un 8,2% en comparación con el año anterior, por debajo de las previsiones de expansión del 9,1%. Fue además el ritmo de crecimiento más lento desde que comenzaron a hacerse estos registros en 1996. Es probable que el Banco Central de China continúe este año con su política monetaria prudente y neutral. Los descensos reflejan que el sector bancario ha usado el capital de forma más controlada ante la reducción del endeudamiento y una regulación más estricta. Los negocios interbancarios en la inversión en bonos y acciones descendieron este año según los cálculos preliminares. Esto ha hecho que el crecimiento del M2 disminuya a más de cuatro puntos porcentuales con el desapalancamiento en el sector financiero y como el sector financiero está sirviendo mejor a la economía real, un crecimiento más bajo del M2 se convertirá en una nueva normalidad. La financiación social total de China, un indicador general del crédito y la liquidez en la economía, cayó a 1,14 billones de yuanes en diciembre. En noviembre alcanzó un total de 1,6 billones de yuanes. CGTN en español.